Germain Valentina podría ser la próxima competencia de Ángela Aguilar y todo por lanzar el cover de La Llorona, el cual le quedó de maravilla a la joven, pero muchos se preguntan quién es la chica que se está haciendo viral en redes sociales muy rápido. Valentina es una chica venezolana quien se hizo famosa hace algunos años por lanzar la canción Esta Noche Quiero Fiesta, donde le fue muy bien en YouTube alcanzando más de 100.000 reproducciones, además de varios comentarios positivos. Su tema más reciente fue la canción de La Llorona, con el cual ha sorprendido a miles de personas, pues la manera en que lo hace es espectacular razón por la cual fue comparada con la misma Ángela Aguilar, quien también se hizo famosa con ese tema. Aunque la chica es de origen venezolano, creció en Mérida, Yucatán, donde su carrera musical ha despegado poco a poco, pero además es un influencer muy popular en redes sociales, ya que cuenta con casi un millón de seguidores en su cuenta personal de Instagram donde comparte todos sus proyectos con sus fans. Cero punto de comparación esta niña si canta hermoso, sin tanto pulido, mil veces mejor Valentina es talento nato, la argentina Ángela canta bien pero la mexicana Valentina la canta mejor, Ángela puede caer mal, pero su versión si suena mejor. Escribe en las redes sociales al ver el tema de La Llorona. Cabe mencionar que no es la primera vez que Ángela Aguilar es comparada, pues a su corta edad se ha convertido en una de las cantantes del regional más populares de los últimos años.